El subsecretario de seguridad, José Ardiles, comentó cómo se llevará a cabo el operativo de seguridad de la policía para las pasos del domingo. La policía ya está trabajando en vista al 12 de septiembre, prácticamente se va a hacer cargo de la seguridad externa de los establecimientos escolares, 512, dentro de los cuales están incluidos 5 clubes deportivos. La verdad que es bastante para remar, tiene a cargo la seguridad externa y no termina ahí la cuestión, sino también hay que preservar la seguridad pública, así que va a estar volcada totalmente su fuerza efectiva en torno al acto lesionario en sí y en cuanto también a la prevención en la vía pública. La verdad que es un día de mucho trabajo, mucho trabajo. Te decía que la policía va a estar a cargo de la seguridad externa, la seguridad interna va a estar a cargo de las fuerzas de seguridad, gendarmería, policía federal, también va a colaborar el ejército. Pero bueno, implica mucho trabajo, lo que representa el despliegue de urnas, o sea, de las distintas escuelas en toda la provincia, Alta Montaña, que comenzó ayer, y después el repliegue de la ZUM, hasta el juzgado electoral. Esperemos que se desarrolle en un marco de tranquilidad, de que el ciudadano pueda ir tranquilo a emitir su voto, y que lo haga con tranquilidad, en un marco de orden, que eso es lo que queremos. También pedirle a la comunidad, al ciudadano, que vaya con su alcohol, con su lapicera, con su barbijo, que eso es muy importante porque aún estamos en este contexto de pandemia.